Ok, muy buenas a todos, soy J7 y en el día de hoy voy a estar jugando un juego de CD, tengo mucho que no traigo Videos de este juego que a mi me gustan mucho, la verdad Y ya no traigo videos de este juego Y madre mía me mato Vale, no pasa nada, que si destruimos esto se destruye la cosa Es como en Fortnite, muy 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 parecido ¿Ves? Vale Veamos donde vamos a caer, la verdad no tengo ni idea Vale, estos son los nuevos Los pros de aquí Es la primera vez que lo juego yo, lo he jugado y he sido el mejor de todos Siempre que ganaba y ganaba y ganaba se los puedo jugar Y pero, esta vez lo estoy jugando por tablet Y es muy diferente jugarlo por tablet Es muy difícil jugarlo por tablet Vale, o al menos para mi es muy difícil Vale, vamos a intentar caer la primera vez que lo juego por aquí Por la tablet, estaba haciendo las misiones pero ya como nos va a meter a batalla Pues entonces he decidido de De ponerme a grabar la primera vez que lo juego por tablet Vamos a intentar caer mejor por allá No, bueno, en aquella casa pensaba que por allá había otra casa pero no Vale Espero que tengamos la mejor suerte de todos Y no se Bueno, nada mal, nada mal Una escopeta y unos choricitos Que no nos quiero la verdad ¿Cómo me los quito los choricitos? Fusion Vale, escopeta en primera mano Y Materiales Que me voy a poner así Bueno, al revés Bueno, y nos vamos a ir A picar Toda la casa En realidad no era mucho Vale Pero es que quiero tener materiales también Es un poco laggeado por la tablet que estoy jugando Vale, voy a agarrar materiales y me voy a llevar toda la casa Vale, miren, vamos a ir acá a las casas de acá Vale ¿Qué son estos? ¿Baile? A ver, quiero bailar Ah, vale, vale, vale Yo no sabía que podíamos bailar Hasta ahorita Vale, la verdad ahorita lo que quiero es enfrentarme Ah, pensaba que era una persona ¿Qué es esto? Vale, no sé que sea Me fijo que no haya nadie Vale, nos llevamos esto Bueno, de hecho sí sé que es La verdad sí sé que es Bueno, nos llevamos el azul Que obviamente es mucho mejor Y eso es como para hacernos carros, motos, algo así Como Vale, no quiero construir ahorita Vale Vamos a entrar adentro del sitio Vale, vamos a subir Bueno, aquí es de abajo Un carrito Vale, me quieren matar No sé qué hacer Bueno, pared Pues yo sí sé Voy a poner pared Vale, esperamos a que venga nuestra comida Y ahora Salto de Fortnite Vale, nos ha costado No les voy a mentir Vale, a mí me ha costado Acostumbrarme de volada Vale, déjame mi escopeta azul Aquí sin escopeta Morimos Vale, vamos a tirar esto Vamos a poner esto Esto lo tiramos también Nos llevamos esto Y esta escopeta O más balitas Balitas A ver No puedo agarrar nada Vale Balitas Balitas Por favor Pues si no Pues no Vale, no más Me voy a curar Vale, nada mal Para la primera Pelea De hoy Del día Vale, yo ya pensaba Que iba a perder Vale Vale Que venga Vale Necesito Vale Vamos a intentar Subir Arribita Lo voy a ingresar Automático Para no cansarme Yo ya saben Vale Recargamos Cinco balas También Bueno No tenemos Para recargar Estas Vale Voy a llegar A ver Que hay aquí Nada Vale Vale Podemos ir por aquí Si no Si, así no Me doy toda la vuelta Por el otro lado Eh Pues Mira en un cofrecito Hoy La scar Vale Nos llevamos La scar Ya vamos bien Vale Voy a dejar Esta arma verde Por la que está Allá Porque me gusta Más esta Que esta otra Vale Recuerden Que Perdonarme Porque Estoy jugando Por tableta Si hubiera sido Por teléfono Esa kill Que vieron allá Uff Ni me hubiera Podido Al final O sea Ni disparar Ni un solo daño Me hubiera hecho Vale 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 Perdónenme Por el lag A ver Oye Hay gente Creo Creo También No 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 sé Seguro A ver Nos vamos a poner Así Para A disparar Vale De ella Hay alguien Con bazooka Bueno Alguien Mato Alguien Con bazooka Tenemos Que bajar Ahora ya Uy Que susto Pensaba que Me moría Ahora tenemos Que subir Por nuestro Loot Pues ya Que Nuestro único Subir Es así Vale Así Subimos Vale Vale Nos vamos a curar De inmediato Nos curamos Aperto 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 Vale, vamos a por nuestras cosas Que nos trajo esta persona Amablemente Y nos vamos después Como siempre Vamos a ver la gente Por qué es tan amable el día de hoy Vale, voy a tirar esto No me lo voy a llevar Bueno, me lo llevo ya que Para llevar algo, al menos Que sepan que soy el pro Oh my god Un al gusto Vale, suelo disparar algunas balitas Porque no quiero Bueno, ya Abrimos el cofre, no quiero que me encuentren Pero se dispara nomás unas balitas No todas Quiero saber cuál es el escudo aquí en el juego Me voy a llevar esta también morada Porque la he agarrado sin saber que la tenía La verdad Y ya estoy disparando sin querer disparar Es en serio Vale, ponemos esa arma ahí Y nos llevamos la escar en la mano Y me estoy yendo Me estoy yendo más A ver Perdóname que tengo mucho tiempo Que no lo juego este juego Espero que les guste Y Vale, ya viene por atrás Vamos a agarrar un poco más de material No sé cuándo tenga, la verdad Ah, ya mire, arriba Sí tenemos bastante De hecho Ay, como que tengo la garganta Seca No sé No, no sé Que no sé Vale, aquí así ya construí Vale, ahí está la escopeta azul No hay trampitos, ¿verdad? Aquí Uy, uy, uy Díganme que lo vieron ustedes también Díganme que sí lo vieron Uy, uy, uy Quiero que salga de la casa En cuanto se salga Morirá En cuanto se salga Vale Si no se sale Tendríamos que ir por nosotros Por ahí Vale, según yo Si estoy esperando Con alguien más Vale Nos vamos a llevar esto Por el botiquín gigantón Que está por aquí Y esto Por esta arma Verdecita Que está aquí Vale Vale Cargamos Cargamos Vale, me voy de aquí Vale, 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 vale Nos está yendo bien No sé cuántas Bueno, sí sé Tenemos siete Y nos queda Una persona Lo que significa Que en cuanto Estemos En la zona Segura Me voy a hacer Una casita Vale, voy a usar esta Para irme Más rapidito Que ahí atrasito Me da Miedito Vale, esto es nuevo Ahora las podemos Controlar Antes no se podía hacer eso Vale, al menos podemos ir atrás Vale Vale Vale, no me tumbes Por favor No me tumben Que me caigo Dios No Vale, ya Aquí me bajo Vale, construimos Construimos Saltamos Disparamos Disparamos a lo loco Porque ya lo hemos visto Vale, cambiamos de arma Se acaba Ya estaba en mi mente Diciendo Vamos a acabar Vamos a acabar Pero con la escopeta Y pum Se lo lleva todo Completito Vale, nada mal Para jugar con esto Con tableta Vale, espero que les haya gustado el video de hoy Espero que se haya escuchado bien Suscribirse para más videos de estos Dejarme un buen like Para apoyarme el canal Y no será solamente esto Lo que les traeré al canal Sino les traeré Muchos juegos más diferentes Que jugaré por mi tableta Y no solo por tableta También jugaré por Xbox Y por teléfono Ya no haré videos Lo siento mucho Por teléfono ya no Se canceló Bueno, no se canceló Lo cancelé yo No hay nada Olvídenlo No he cancelado nada Solamente que No quiero hacer ya más videos De Por el teléfono Espero que les guste el video Que les hice hoy Espero que se haya escuchado bien Y esto es todo Cha-cha Chao 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 Chao